Hola que tal amigos, bienvenidos a mi mundo tecno, bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo tutorial Bueno, acá tengo el nuevo Samsung Galaxy A03s Es un dispositivo que lleva un par de meses en el mercado Pero ya algunas personas necesitan formatearlo o restaurarlo de fábrica O si el teléfono está bloqueado, pues también necesitan desbloquear la pantalla Entonces, acá en este tutorial les voy a enseñar como, de la manera más fácil Eso si les pido que sigan el paso a paso para que el método funcione Entonces amigos, nada, antes de iniciar con este video, vamos con la intro Bueno y la recomendación principal que les voy a hacer para que puedan disfrutar de este gran video Es que primero, si no lo han hecho, se suscriban a mi canal Es la forma en la que ustedes apoyan todo mi contenido ¿Y cómo lo hacen? Ahí abajo en la barrita roja, donde dice suscribirse Le dan click, se suscriben y activan la campanita de notificaciones donde dice todas Para que de esta manera, cada vez que yo suba contenido nuevo Pues a ustedes les llegue una notificación allá en casa y no se pierdan ninguno de mis videos Entonces, como vemos acá, este teléfono está bloqueado con un patrón ¿Cómo hacemos para eliminar ese bloqueo? Ese o el bloqueo de huella o el código, el código, los pines, los cuatro dígitos Porque no tenemos acceso al teléfono ¿Cómo hacemos para volver a entrar, para volver a utilizar nuestro móvil? Pues muy fácil Acá vamos a utilizar el botón de encendido, perdón Y el botón de volumen hacia abajo Mientras la pantalla está encendida ¿Listo? Una vez la pantalla se apague Vamos a soltar el botón de volumen hacia abajo Y pasamos a oprimir el botón de volumen hacia arriba Vamos a mantener oprimido entonces El botón de encendido y el botón de volumen hacia arriba Hasta que la pantalla se reinicie Y hasta que el letrerito de Samsung se nos quite de la pantalla Ahí en ese momento vamos a entrar al modo recovery Pero bueno, después de la teoría viene la práctica Entonces vamos a intentar hacerlo Es la primera vez que lo voy a hacer acá con ustedes Entonces voy a mantener esa pantalla prendida Como ven acá está bloqueado Voy a mantener acá Voy a tocar acá Vamos a mantener acá oprimido Seguimos así Listo, ahí paso al botón de volumen hacia arriba Ahí la pantalla va a titiritear Listo, ahí ya se encendió Ahora vamos a esperar a que la pantalla se apague Listo, esto tarda un par de segundos Es un procedimiento muy fácil Listo Acá ya estamos en el modo recovery Háganlo paso a paso sin ninguna prisa Y van a ver que el método funciona Pero bueno, no hemos terminado Ahora lo que vamos a hacer es Buscar la opción que dice Con el botón de volumen hacia abajo Nos vamos a desplazar Y vamos a buscar donde dice Wide Data Factory Reset Esta es la opción que nos va a permitir Restaurar el teléfono de fábrica La seleccionamos con el botón de encendido Aquí voy a bajar nuevamente Con el botón de volumen A donde dice Factory Data Reset Entonces estando en este punto Vamos a seleccionar nuevamente Con el botón de encendido Y automáticamente el teléfono empieza a formatearse Aquí abajo aparece el procedimiento Es muy rápido la verdad Listo, ahí ya terminó ¿Qué hay que hacer ahora? Ahora nos aparece por defecto seleccionada La primera opción que dice Reboot System Now Que es reiniciar el sistema ahora Lo que hago es seleccionarlo Con el botón de encendido Y automáticamente Acá el teléfono Ya empieza a reiniciarse A restablecerse Después de este proceso El teléfono ya debería quedar sin el bloqueo Cualquier bloqueo que sea Que le tengan allá en sus teléfonos Entonces Este procedimiento suele tardarse algunos minutos Voy a hacer acá un pequeño corte Y ya vuelvo con ustedes para terminar la configuración Entonces vamos a esperar acá un momento Que termine de cargarnos acá Y de esta manera pues ya podemos confirmar de una vez Que el bloqueo que tenía de patrón Ha quedado eliminado ¿Listo? Entonces Como les decía La manera que tenemos los creadores de contenido De recibir apoyo por parte de ustedes Es Con la suscripción De repente un me gusta Un comentario Todo ese tipo de cosas nos sirve ¿Listo? Yo no soy de los que Está por ahí pidiendo colaboraciones Ni mucho menos Entonces acá Ya he terminado la configuración Vamos a esperar a que aparezca acá la pantalla Inicial con sus aplicaciones Y vamos a verificar que efectivamente El teléfono Ha quedado totalmente bloqueado ¿Listo? Entonces Aquí ya me va a dar las Las aplicaciones que Que el teléfono trae Preinstaladas de fábrica ¿Listo? Entonces Vamos a ver Bloqueo Desbloqueo Deslizo Y el teléfono ya no tiene El bloqueo que tenía al comienzo Entonces amigos Nada Si el video les ha gustado Si les sirve Por favor Compártanlo con sus amigos Déjenme en su like Su manito arriba O su manito abajo Si el video no les ha gustado Yo les envío Un saludo Y un abrazo gigante Desde Colombia Nos vemos en un próximo video Chao 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 Gracias.